La Comunicación de la Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación Esta... muy métrico. Falta de alma. Ahí están los documentos y los pasajes. No voy a ir. No voy. Primo, como que me toca al lado suyo. Mucho gusto. Elías. ¿Y la queda para las puertas? Tengo que hacer escala para ir a San Mateo. ¿A San Mateo? Timo y mímico voy yo. No podemos ir juntos y todos. Mira, oí a tu primo decir que iban a San Mateo. Qué casualidad que yo también voy para allá. ¿Será que puedo ir con ustedes? Para que recorra siempre todo este viaje de locura. Es un poder familiar, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Lo vi, señorita. Ya vine para acá. Ah, pero baja la velocidad. Señorita. ¿Qué? Va bien, viene Chola. ¿Por qué? Porque ahí viene el brujo. Maestro, láncese como un pajarillo. El hombre nos va a tocar una... ¿Cómo es qué? Una... Una sonata. ¡Sonata del pajarillo! Él me va a robar. No, no, no. Y tú me estás reclamando a mí. ¡Ale, Carlos! ¡Dime qué quieres de mí! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! Que bueno, pues... Sabemos que uno viaja. Además, es que como digo yo, uno nunca sabe. ¡Ale, Carlos! 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 ¡Ale, Carlos!